Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arrego Carrión y voy a tocar mientras me cura el Cora. Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arrego Carrión y voy a tocar mientras me cura el corazón. Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arrego Carrión y voy a tocar mientras me cura el Cora. Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arrego Carrión y voy a tocar mientras me cura el Cora. Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arrego Carrión y voy a tocar mientras me cura el Cora. Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arrego Carrión y voy a tocar. Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arrego Carrión. Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arrego Carrión y voy a tocar mientras me cura el Cora. Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arrego Carrión y voy a tocar.